¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Talleres! ¡Estalleres! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Berraco! ¡Berraco! ¡Parido por el bola, torrante, asesino del área! ¡Berraco! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Berraco! ¡Dairo! ¡Dairo Moreno! ¡Por el segundo palo! ¡Abrió la garra! ¡Ravine lo pone! ¡Ravine lo pone! ¡No! ¡Lo pongo yo! ¡Berraco! ¡Parido por el gol! ¡Ha llegado Barrojarrín para asesinar las redes a los 28 de este primer capítulo! ¡Pedazo! ¡Pedazo de alma que le falta! ¡Regresa! ¡Regresa de una vez! ¡Ni Fontana Rosa! ¡Ni el crario de Sacheri! ¡Ni la pluma de Galeano! ¡Ni las servilletas muertas del Soracabar escritas por Salsaro! ¡Se han animado a inventar una historia tan perfecta! ¡Podridos en lealtad! ¡Podridos en pasión! ¡Podridos en locura! ¡Ahí tenés! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés de nuevo! ¡Taceres a tu año más! ¡Ahí lo tenés! ¡Ese es tu pueblo! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Gol Berraco! ¡Lo pone! ¡Lo pone! ¡Lo pone! ¡Lo pone! ¡Golazo! ¡Me muero, me 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 mu ¡Gol! 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 ¡Estas en! ¡Estas en! ¡Estas en! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Berraco con los pianos! ¡Berraco con los pianos de la tierra! ¡Del café, café y gonazo! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, gonazo! ¡Gonazo y la picó nomás! ¡Y la picó nomás! ¡Es una torrande! ¡Es un asesino! ¡Es un parido! ¡Para la guerra, para referenciar! ¡Para poner la pelota al fondo de la reriga! ¡Monti, bolobo, lobo, lobo, lobo! ¡El berraco grita, 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 grita! ¡Grita, tazeres! ¡A los 32 minutos de este primer capítulo! ¡Gatille! ¡Gatille! ¡Mata, amor! ¡Gatille! ¡Fusilales en alma de pasión! ¡Gatizá, tazeres! ¡Reventales en pedazos! ¡El pecho con un palazo de locura! ¡Gatizá, matador! ¡Están esperando que apunte! ¡Están esperando el fusilamiento! ¡Están esperando el sueño de Copa, 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 Copa! ¡El bate, el bate, el bate, el bate, el bate! ¡Grita, berraco colombiano! ¡Qué debut, mamá! ¡Berraco colombiano! ¡Dice! ¡Qué tal de negar el clásico 2 a 0! ¡Otro error de Belgrano! ¡Y un grandísimo mérito de Dairo Moreno! ¡Le aplicó, dejó sin chance alguna! ¡Rigamont tiene una definición espectacular! ¡Tazeres lo gana!